Saludos para los estudiantes vamos a revisar a continuación el recurso llamado estrategias de marketing para este recurso les recomiendo tomar apuntes mientras van viendo el vídeo o pausar o retroceder en caso de que quieran verificar algún concepto específico o clave vamos a hablar un poco sobre el concepto de estrategia el concepto de estrategia surge de los de las épocas de la guerra donde los generales tenían que organizar sus recursos como hombres víveres armas y distribuirlos sobre el terreno para ganar espacio y ganar la batalla posteriormente ganando la guerra a partir de allí surgen nuevas definiciones como la que nos entrega Minsberg, Bryan y Boyer en 1997 que nos dice estrategia es el elemento que determina las metas básicas de largo plazo de una empresa así como la adopción de cursos de acción y la entonces esta estrategia es el concepto que vamos a revisar acá pero hay que entender que hay una clara diferenciación entre estrategia empresarial y estrategia competitiva la empresarial define la elección de los sectores en los que va a competir la empresa y la forma en que vamos a entrar a ellos en tanto que la estrategia competitiva consiste en ser diferente convirtiéndose la competencia en el nivel fundamental de la estrategia es decir se gana o se pierde ventaja competitiva las dos estrategias están estrechamente vinculadas pero la estrategia empresarial involucra diferentes cuestiones de la estrategia competitiva para hablar de estrategia en marketing vamos a hablar de posicionamiento y ese posicionamiento se juega en la mente del consumidor y se juega en consumidores de todo el mundo dependiendo de nuestro mercado o de nuestra ciudad o de nuestro país o de nuestro continente donde estemos atacando y en sus cabezas se va ganando terreno para que ellos compren inviertan su dinero y ganemos mercado hay diferentes tipos de posicionamiento posicionamiento frente a la competencia este posicionamiento nos dice que debemos plantarnos frente a una competencia directa para confrontar con un competidor específico por asociación a un atributo atractivo del producto el atributo beneficio o característica o clase de producto que se entrega al comprador tiene que ser distintivo de alguna forma diferenciarnos de los demás para que ganemos preferencia ante el público y otro tipo de posicionamiento por precio y calidad es un efecto psicológico que se al ver un producto con bajo precio se percibe de baja calidad pero en marketing esta apreciación va más ligada a la oferta de valor para el cliente entonces debemos ser claros en nuestro mensaje cuando demos un precio bajo vamos a dar calidad atada a este precio vamos a repasar nuevamente estrategias de mezcla de marketing tenemos las 4P del marketing o el marketing mix plaza, producto, precio y promoción o publicidad estas 4P tienen sus diferentes estrategias entonces tenemos para la primera que es el producto tenemos expansión de la mezcla es una estrategia de crecimiento en ventas mediante el desarrollo de productos es decir podemos crear nuevos productos para tener nuevos mercados se puede dar por amplitud incrementando el número de líneas de producto o por profundidad incrementando la variedad de los productos ya existentes digamos en sentido contrario es contracción que es estrategia de eliminar productos muy costosos para la empresa o porque el mercado es muy pequeño entonces yo me enfoco en productos que sean claves no voy a tener tantos productos sino que me voy a enfocar en mis dos productos más rentables y exitosos puede ser una buena estrategia en ciertas épocas tenemos también el mejoramiento de productos actuales innovar en usos, atributos y beneficios de nuestro producto tenemos también una selección de mercado meta donde lo que hacemos es analizar qué mercado es el específico para vender el servicio o el producto y no desgastarnos en tratar de vender al público equivocado entonces es importante esta estrategia siempre aplicarla la selección de el mercado meta tenemos el ciclo de vida de producto es una estrategia a utilizar siempre ya lo habíamos visto y esta estrategia nos dice y consiste en ir actuando según el ciclo en que se encuentra nuestro producto la etapa de introducción la etapa de crecimiento la etapa de madurez donde hay una saturación y la etapa de declinación según esto se requieren diferentes planes es decir en la etapa de introducción el precio por ejemplo puede ser relativamente alto por economía de escalas pero también puede ser bajo como precio de introducción ejemplo en los celulares y las computadoras cuando hay una etapa de crecimiento por ejemplo el precio se mantiene alto con leve tendencia a la baja por economía de escala y competencia de precios porque queremos que crezca en la etapa de madurez hay una estabilización del precio y tiende a la baja por disminución en los gastos de marketing porque un producto que tenemos en etapa de madurez ya no le vamos a gastar tanto dinero no le vamos a invertir en publicidad y cuando va el producto en declive se mantiene tendencia a la baja por promociones y descuentos tenemos otra estrategia llamada obsolescencia planeada hay un caso muy interesante sobre los bombillos ustedes pueden tener más información en la internet donde vemos que los productos no se programan para tener una vida larga de uso sino que se planean para que el producto sea obsoleto en poco tiempo o que sea una moda pasajera esto se ve en celulares música computadoras ropa automóviles que cambian de estilo en periodos relativamente muy cortos o los bombillos que cuyo nivel de duración es cada vez más corto entonces el bombillo se vende para que el consumidor tenga que comprarlo nuevamente en poco tiempo y así genere recompra y mantenga rentable la industria la estrategia final es la estrategia de marca para Stanton Edsel y Walker autores que escribieron en el 2004 las estrategias de marca son importantes porque nos permiten quedar en la mente del consumidor y podemos usar marcas franquicia para conceder licencias para el uso de una marca famosa compartir marcas cuando tenemos un acuerdo entre dos o más empresas que unen esfuerzos para trabajar conjuntamente y comercializar un producto en conjunto o no usar marcas cuando el producto no ofrece ventajas diferenciadoras o trabajamos con un producto genérico este producto no requiere marca luego no vamos a invertir en darle personalidad pero como vemos en estas marcas que están en pantalla que tienen bastante recordación ellas se han enfocado en darle gran fama y gran prestigio a todas estas marcas o quien no reconoce Google o Harley Davidson como una marca de gran prestigio entonces la marca es como el apellido o como el nombre que garantiza calidad precio estatus dependiendo de la estrategia de nuestro producto o servicio ante el consumidor tenemos estrategias de precio y estas estrategias pueden ser descuentos y bonificaciones para acrecentar las ventas disparar las ventas en un momento dado y específico tenemos otra que es precios por área geográfica en donde los fletes se convierten en una parte fundamental de los costos dependiendo de donde se ubica el cliente tenemos la siguiente que es precio único contra precio variable para el primer caso el precio único consiste en que la compañía carga el mismo precio a todos los tipos de clientes que compran el producto en cantidades y condiciones de venta parecidas y se trata de una política de precio que genera prestigio al fabricante y al intermediario el segundo que es precio variable es muy parecido a lo que llamamos regateo el precio establece en función del regateo y este tipo de estrategia genera desprestigio para la empresa cuando el cliente se entera que está adquiriendo el producto a un mayor precio que otros compradores y con mejores condiciones para el vendedor entonces hay que tener cuidado de escoger qué precio vamos a ofrecer a nuestro cliente los precios por unidad de empaque son utilizados en la venta de productos de consumo al detalle debido a la gran variedad de tamaños en la presentación del producto y al uso de empaques múltiples el propósito es crear dificultades al comprador en la comparación de precios de productos similares tenemos los precios sugeridos o de reventa que son precios sugeridos por el fabricante sobre el cual se calcula los margens de rentabilidad y descuentos para el distribuidor minorista o para el mayorista cuando vamos a la tienda vemos que hay precios sugeridos para la cerveza para la gaseosa para los productos empacados no siempre se respetan pero es una buena estrategia por parte del productor los precios psicológicos son utilizados en campañas promocionales es un efecto en relación precio calidad productos con precios altos indicas que son productos de prestigio y calidad por encima del nivel competitivo lo tenemos con prendas que usan los precios más altos porque son marcas reconocidas generan un estatus o también en precios con cifras impares y muy cercanas a las centenas o a miles psicológicamente un precio de 9.999 genera relación con la cifra de los 9.000 pesos a pesar de su cercanía a los 10.000 entonces son precios psicológicos utilizados como estrategia y finalmente la competencia basada en precio que es cuando enfrentamos a la competencia perdiendo rentabilidad por cierto tiempo entonces queremos agotar o entre comillas reventar a un competidor bajamos el precio para que los consumidores nos compren y nos ganamos una porción de mercado importante el tema es que aquí podemos salir muy perjudicados porque vamos a perder dinero que nos sirve para la liquidez finalmente ya las estrategias de distribución son tres de las que vamos a hablar y es la última P del marketing la plaza o distribución la primera es la distribución exclusiva que nos habla de que el empresario productor acepta vender los productos a un único intermediario a esto es adaptable para la comercialización de productos de especialidad y de alto precio y es muy diferente a la siguiente que es la distribución selectiva donde el fabricante vende a través de algunos intermediarios no todos como el caso de la comercialización de electrodomésticos computadoras o productos de selección en general y la final es la intensiva donde el fabricante comercializa sus productos a través de todas las tiendas disponibles en el mercado vende a mayoristas vende a detallistas vende en forma directa y se aplica para productos de alta rotación de consumo masivo o de conveniencia tenemos la estrategia de comunicación tenemos la última P del marketing aquí el público objetivo se dirige nuestro mensaje a ese público tenemos que diseñarlo si es para jóvenes lo diseñamos para jóvenes si es para personas de la tercera edad tenemos que buscar un mensaje apropiado para ellos con una previa investigación de mercados y la siguiente se complementa porque es el objetivo de la comunicación tenemos que poner al comprador a punto de la compra motivarlo a ejecutar la compra y a crear lealtad y fidelización la siguiente es naturaleza del producto donde damos atributos como el valor unitario grado de personalización y servicios adicionales al producto proporcionados por nosotros que lo comercializamos la siguiente es etapa del ciclo de vida del producto en que se encuentre entonces la etapa del ciclo de vida del producto influye en la estrategia que vamos a utilizar a medida que el producto avanza en su vida va a cambiar el tipo de publicidad que vamos a utilizar y finalmente el presupuesto asignado a comunicaciones porque siempre hay un problema porque este dinero no se ve reflejado rápidamente sino 6 meses 4, 6, 5 meses después y por tanto hay que resulta difícil medirlo pero se mide muy bien cuando uno ve que los clientes llegan masivamente a comprar el producto estas campañas de comunicación se manejan generalmente por dos líneas una la estrategia creativa donde se le informa el mensaje al target que es nuestro mercado objetivo el mensaje tiene que ser claro con una mezcla de creatividad y estrategia y expresar un sentimiento poderoso y positivo en un momento particular y el plan de medios es el segundo elemento de la estrategia de comunicaciones se trata del vehículo o forma de hacer llegar a los públicos objetivos el mensaje existen diferentes formas de llevar el mensaje al cliente final revistas televisión y aquí tenemos ejemplos muy interesantes en países como Japón se manejan los pequeños dispensadores en este caso vemos una campaña de Coca-Cola con un dispensador que tiene pies y manos y genera mucha curiosidad en la gente ese es el tipo de publicidad que Coca-Cola utiliza año a año para vender su producto que es muy sencillo el producto es agua carbonata con dulce pero ellos se mantienen vigentes gracias a la publicidad también hay dispensadores de libros en otros países por ejemplo es una forma de llegar al cliente y dar publicidad al producto las estrategias de servicio al cliente son sencillas las estrategias de servicio al cliente debemos tener en cuenta informar con calidad tener siempre tecnología disponible para ofrecer al cliente tener instalaciones limpias agradables procedimientos de contacto cliente-empresa y manejar al cliente interno que es el prestador del servicio porque este cliente interno tiene contacto con nuestro cliente externo estos son los factores principales que nos afectan nuestra calificación de servicio al cliente bien les agradezco la atención no olviden si tienen alguna duda dirigirse al foro para contactar con su profesor les dejo la bibliografía Mario Mesolguín fundamentos de marketing y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.